Mis amigos, y para los compañeros que están ahí compartiendo, como Nelson, como Nelson, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, dice, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, y ahora, sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, si, 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 si ¡Gracias! Los que te valoran Los que te dan las gracias por ser amigos Quiero que usted tome por toda esa amistad Por ella, por ella ¡Ceco, ceco, 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 ceco Esto no sabe, esto no sabe, esto no sabe ¿Dónde está el grito de los propios? ¡Propios, clásiqueros! ¡Propios, clásiqueros! Y ahora, tres, dos, que la muerda, que la muerda, que la muerda en su playero. Bueno, los aplausos, Nelson, querido, Dios te bendiga siempre, que te conserve con salud, y que todo el año sea salud y salud. ¿Quién se la quiere poner a Nelson? ¿Será que nunca se la tiene que poner? ¿O será que él se la tiene que poner? ¿Quién se la tiene que poner? ¿O será que él se la tiene que poner? ¿cómo se llama el grupo? ¡Los propios graciosos! ¡Los votitos! ¡Los votitos! ¡Los votitos! ¡Los votitos!